El Parque Marino Ballena, Corcovado y el Cerro Chirripó son solo tres de las bellezas naturales con las que cuenta la región brunca. Así lo destacó el director ejecutivo del SINAC, Rafael Gutiérrez, en su visita a Pérez Celedón. La zona sur creo que durante mucho tiempo estuvo, por decirlo de alguna manera, escondida en el sentido que se explotaron algunos otros destinos en el país. Ahora la comunidad nacional ha ido despertando ante las maravillas de la zona sur. El jerarca del Sistema Nacional de Áreas de Conservación invitó a los costarricenses a vivir la experiencia de visitar la zona sur y confirmar las bellezas de flora y fauna con las que cuenta. Chirripó es sin duda alguna un elemento descoyante dentro de lo que son los atractivos turísticos. Hay otros elementos como el Parque Nacional, Corcovado, pero también tenemos el Parque Marino Ballena. Tenemos una serie de playas bellísimas que el ecosistema y la naturaleza ha sido pródiga con la zona sur y ahora se abre precisamente para que tanto el turismo nacional como el turismo internacional lo pueda disfrutar. En los últimos meses también vino en aumento la visita de turistas extranjeros a nuestra región.